Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi colección de Famicom Ya vamos por el episodio número 10, lo que quiere decir que con este vídeo cumplimos los 60 juegos ya de la colección Ya son unos cuantos, para que podáis irnos haciendo una idea del amplísimo catálogo que tiene esta consola japonesa Y bueno, pues que me imagino que todos los que estéis aquí, muchos de los que estéis aquí ya conocéis la sección Para los nuevos la pego un repaso rápidamente Y es un paseo por encima de una colección de unos 200 títulos, algo pasaditos De la consola de 8 bits de Nintendo, en su versión japonesa, en este caso Famicom Y bueno, pues todas las semanas pretendo traeros alguna cosita un poquito diferente Y bueno, yo creo que entre todos y vuestras recomendaciones, pues bueno, vamos a ir haciendo un repaso muy bueno Muy extenso a lo que es el catálogo de esta consola de Nintendo Que es una auténtica maravilla Como siempre, pues bueno, a todos daros las gracias por estar aquí un domingo más Por todo ese apoyo que le estáis pegando al canal Por todas esas veces que compartís en las redes sociales Que me ayudan una auténtica locura, no os lo podéis ni imaginar, lo que me ayudan a llegar a más gente Los likes son muy importantes también, ¿no? Porque me ayudan a subir en las tablas de YouTube para que la gente encuentre más fácil mis vídeos Y bueno, que sin vosotros todo esto no sería posible, ¿no? No me quiero liar demasiado, así que voy a meter el primer vídeo Vamos a comenzar con estos 6 juegos que he elegido para hoy Que os aseguro que os van a gustar todos Porque yo creo que los 6 son auténticas maravillas dentro del sistema Así que vamos al río ¡Suscríbete al canal! Ya hacía tiempo que hablamos de la primera entrega Del primer Ninja Gaiden Y ya tocaba venir con esta segunda entrega Que para mí es algo mejor que la primera Quizá la primera tiene ese carisma, ¿no? Del inicio de la franquicia Pero aquí de verdad que es un juego ya con unos retoques Que le hacían falta, un lavado de cara que le hacía falta Esa primera entrega Pues este Ninja Gaiden Aquí lo veis, un cartucho muy bonito Con una ilustración muy chula Aquí veis la cajita Con los sprites traseros Ninja Gaiden 2 de Dark Sword of Chaos De mano de Tecno en el año 1990 Volvemos a tener un plataformas de acción Con una vista lateral Muy rápido Con una dificultad muy elevada Algo que es una seña de identidad dentro de la franquicia Y bueno, nos cuenta la historia En esta ocasión de Astar Un malvado que ha aparecido Que ha resucitado Y que tiene la espada Que es la némesis de la espada del dragón De Ryu Hayabusa, ¿no? El protagonista del juego En este caso nos encontramos con la espada de la oscuridad Una espada que va a ser capaz de gobernar el mundo Y bueno, pues en mitad de cinemáticas Algo que es muy habitual dentro de esta franquicia En los 8 bits Se nos presenta como Astar secuestra a una mujer No recuerdo su nombre Que aparece en la primera entrega Y Ryu se ve abocado a ir a rescatarla Y a perseguirle para dar una solución a este problema Que se ve ya inminente Para ello, pues bueno Llega a lo que es el laberinto de la oscuridad El templo de la oscuridad Esa magnífica imagen que tenemos de Ninja Gaiden 2 De Ryu Hayabusa Puesto encima del acantilado Y viendo al fondo lo que es el templo de la oscuridad Una auténtica maravilla El cambio de entornos Nos va a hacer disfrutar de unos gráficos Mucho más detallados Que vais a ver a continuación Como bien os digo Pues bueno, Ryu se ve abocado A perseguirlo por el laberinto de la oscuridad Y bueno, esta ambientación tan oscura Que queda clara en las imágenes que estáis viendo Es gracias a la historia Porque en este caso Ya nos salimos un poco de lo que son ciudades Y nos meten en los entornos más oscuros Con un diseño artístico mucho más trabajado Los gráficos claramente mejoran desde el primer título Están mucho más detallados El color está mucho mejor trabajado Se añaden efectos especiales Incluso los fondos Algo que en el primer Ninja Gaiden Prácticamente siempre era estático En esta segunda entrega ya empezan a tener ciertas animaciones Vemos llamas En remolinos de fuego Vemos unos ríos que descienden Y la verdad es que está bastante mejor trabajado En ese aspecto gráfico Las cinemáticas del juego Se llevan haciendo aparición Como bien os he dicho Sobre todo destacando Esa de Ryo Hayabusa en el alto del acantilado Porque es una auténtica pasada Y una imagen muy característica De lo que es la franquicia Ninja Gaiden La dificultad se mantiene en un nivel progresivo Ya sabéis que los Ninja Gaiden empiezan en el primer y segundo nivel Bastante facilitos Pero según vamos avanzando Llegamos a unos niveles de dificultad muy altos Quizá no llegue a ser tan desesperante como el uno Igual aquí la han querido bajar un poquito Pero aún así es un título Al que hay que tenerle muchas ganas Y hay que intentar con ese error una y otra vez Para poder ir avanzando Quizá una de las novedades Es una habilidad que tiene en este caso Ryo Hayabusa Que para mi parecer Ojo, ya que digo mi parecer Bebe mucho del Ninja Spirit De PC Engine Es esa habilidad del doble fantasma Que nos aparece un ninja al lado Que va haciendo los mismos movimientos que vamos haciendo nosotros Y nos ayuda a acabar con los enemigos en pantalla más rápidamente El juego tiene un muy buen apartado sonoro Posiblemente para mi gusto nuevamente El mejor de las tres entregas que hay en la 8-bit de Nintendo Y bueno, pues me parece un título que es imprescindible Como plataformas de acción dentro del sistema Sobre todo si es amantes de las franquicias O sea, sin duda Me gustaría ya hacer aquí un llamamiento para los comentarios Hablaremos más adelante de la tercera entrega Que también es muy buena Pero bueno, iros pronunciando acerca de las tres entregas de Ninja Gaiden ¿Cuál es vuestra favorita? Porque yo quizá me mantendría en carisma Por la primera, ¿no? Por lo que representa el inicio de la franquicia Pero desde luego para mí Quizá la más jugable y la más emblemática Con la que más se puede disfrutar es con este Ninja Gaiden 2 Así que recomendación de la semana de los vídeos de hoy Desde luego este Ninja Gaiden 2 ¡Qué maravilla! Los juegos que hacía Capcom en la década de los 80 y los 90 Y este juego del que vamos a hablar ahora Pues es un claro ejemplo, ¿no? Del buen hacer de la compañía por aquel entonces Algo que ha ido decayendo en picado con los años Pero por haber entonces era una de mis compañías favoritas Y bueno, a día de hoy lo sigue siendo Yo, para mí, la nostalgia quizá Me hace seguir viendo a Capcom como una grandiosa compañía Que sigue haciendo trabajos muy buenos Pero vamos, que su máximo Su máximo punto, ¿no? De calidad estuvo en estos juegos de los años 80 y los 90 Ya habéis visto en el vídeo El juego del que hablamos Hablamos de la secuela directa del cartucho de Game Boy Del Gargoyle Quest de Game Boy En este caso, Gargoyle Quest 2 Aquí lo veis Este cartucho en concreto Me llegó de la colección privada de David Se conoce que lo pilló repetido Pilló uno con caja Yo no me acuerdo cómo fue Y este me lo mandó él Así que aprovecho para mandarle un saludo Es un título muy especial Un título muy bien hecho Que tiene las mecánicas que había en el cartucho de Game Boy Y que las depura un poquito más Las lleva, pues evidentemente Sin las limitaciones que tenía el sistema portátil Aquí tenemos ciertas cosas que hacen que el título de por sí Sea bastante mejor Lo primero, la historia La historia del juego nos cuenta La historia del protagonista de Firebank Que es una especie de árgola roja Un demonio alado Que se encuentra entrenando Es un proyecto de guerrero Que se encuentra entrenando en su ciudad, Etruria Y de repente, pues bueno Ve que entra una luz negra Una especie de luz negra Que destruye su ciudad Su casa Y bueno, pues ya es abocado a seguir esa misión De descubrir que es esta luz negra Y intentar acabar con ello El juego Tiene un sistema muy especial Ya que Tiene dos variantes Digamos Una Orientada un poquito más a lo que sería de RPG Con una vista Cenital Una perspectiva aérea En la cual, pues bueno Vamos avanzando Nos vamos encontrando con ciertas batallas Ciertos ítems Ciertas zonas que hay que descubrir Y en el momento en que entramos En alguna zona en concreto El juego cambia a un plataformas de acción En vista lateral La verdad es que está muy bien Ya que el personaje cuenta con unas habilidades Muy clásicas Del tipo de género del que estamos hablando Atacar, saltar En este caso volar Y una habilidad muy característica de Firebrand Que es agarrarse a las paredes Esa imagen tan icónica del personaje que tenemos Evidentemente Tiene dos cosas que le hacen Que el título sea muy, muy superior Para mi gusto Al de Game Boy Evidentemente el juego de Game Boy Es un gran título Dentro del sistema en el que nos encontramos Pero en este juego ya Los gráficos son mucho más superiores Evidentemente por evidencias técnicas El uso del color le sienta súper bien Y es algo que hace que los modelados Pues se vean más detallados También les ha trabajado un poquito más El sprite de lo que es la gárgola Se ve estupendísimo Todo esto lo acompañamos Además de una progresión de personaje Que va ganando habilidades O va avanzando a lo largo de la historia Va mejorando también las que tenía desde un inicio Y vamos viendo como lo que es el guerrero en sí El personaje que manejamos Va teniendo una progresión muy, muy buena Se va convirtiendo en un personaje muy completo Con muchas cosas que hacer Y la verdad es que esto se agradece El juego es relativamente largo Para ser un cartucho de Famicom Y bueno, pues esto se acompaña De un sistema de passwords Porque si no, jugarlo de una sentada Se hace un poquito duro Es un juego que se lanzó en un año Bastante complicado En el año 1992 Ya había una Super Nintendo Ya había una Mega Drive sobre la mesa O sea, ese mismo año Coincidió con el lanzamiento del Zelda Link to the Pass Coincidió con el lanzamiento de Sonic 2 Bueno, varios títulos Que empañaron un poquito El lanzamiento de este título Y quedó un poquito ahí tapado Quizá no se apreció tanto En la época su calidad Y lo hemos disfrutado años atrás Yo en la época era un juego que no jugué Y que bueno, muchos años después Pues he podido disfrutar Conocí a la versión de Game Boy Esta de Famicom No había podido disfrutarla Y de verdad que os invito a probarla Porque es un juego muy especial Muy disfrutable Y con una sin identidad Muy característica de lo que es Capcom En el año 1987 Nanko lanzó un SMAP Un shotgun app Muy especial para las arcades Y es que es este Dragon Spirit Hablo de la versión arcade Porque es la que se disfrutaba Originalmente Y que con el tiempo Con el tiempo recibió ports Para innumerables consolas En este caso Hablamos evidentemente De la versión de Famicom Pero tiene otras Otras conversiones muy buenas Habría que destacar quizá La de PC en Link Que es una conversión Muy fiel al arcade Y que se disfruta muy bien Lo primero de la historia Es un juego muy original Lo vais a ver Porque siendo un shotgun app Nos olvidamos de las naves Y pasamos a una especie De ambiente De entorno más mitológico Más medieval Pues bueno Un enfoque diferente Que les hacía falta En aquella época A esta clase de juegos Y bueno Nos cuenta Como dentro del reino De Midwold Apareció un demonio Y ha secuestrado A la princesa Alicia La princesa del reino Entonces nuestro protagonista Nuestro El personaje que manejamos Que es un joven guerrero Pide ayuda a los dioses Y los dioses Le convierten en un dragón Para lanzarse a esta aventura Y ir a rescatar A la princesa del reino Es un juego Que bueno Que ya os digo Que es muy especial Un juego que además Dentro del catálogo Es muy 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 barato Y con lo que vais a encontrar El cartucho suelto Por menos 10 euros Sin problema Y en el resto de sistemas También es un juego Bastante bastante económico Quizá no es Evidentemente De lo mejor dentro del género Pero es un juego Muy muy disfrutado Bueno Hablamos un poquito De lo que es el juego Estáis viendo en pantalla Como el juego Cuenta con una jugabilidad Peculiar Tiene dos tipos de disparo El disparo normal Y unas bombas Que se lanzan A los enemigos Que caen en el suelo Nos van apareciendo Dinosaurios O dragones Que van saliendo Bichos que despegan Desde el suelo Podemos ir golpeando Pero la particularidad Está en el tema De los power-ups Como Wensmap Tiene un montón Pero en vez de cambiarnos Tipos de ataque Que también lo hace Nos cambia sobre todo La forma del dragón Vamos cogiendo power-ups Que nos hacen tener Más daño Y cambian los tipos de disparo Pero lo que nos va a cambiar Es la apariencia del dragón Añadiéndonos más cabezas Haciendo que el dragón Cambie de color temporalmente Gráficamente está bastante bien Son unos gráficos Bastante cumplidores Para la época De la que estamos hablando Además Pues bueno La consola de 8 bits De Nintendo En este caso No recibió La mejor de las versiones Y bueno Pues hacía un poquito Lo que quería Es un juego Que tiene dificultad Bastante alta No llega a ser Un shot and up Desesperante Pero bueno Con una buena curva De aprendizaje Quizá no sea El mejor de los títulos Para hacer un primer contacto Con el género Ya que se hace Un poquito puñetero Sobre todo al principio El tema de tirar Las bombas al suelo Y todo eso Hay que hacerlo Con determinado cuidado Y con determinada práctica Porque no es De lo más fácil Dentro del catálogo Bueno El juego cuenta Con una secuela Dragon Saber Que pulía un poquito más Aquellas cosas Que tenía en cadencias Este juego Mejoraba gráficamente Le daba un Modo de dos jugadores Que bueno Aquí es el que se echaba en falta Pero bueno Yo creo que este Dragon Spirit Es un muy buen título Un título que ya os digo Que es muy barato Dentro del sistema Para conseguir Una buena entrada Una buena manera De verlo Shot and up Con un enfoque distinto Un enfoque más medieval Y fantástico Recomendado Cuando hemos hablado De Gargoy's Quest 2 Hemos mencionado El buen hacer de Capcom En la década de los 80 Y de los 90 Y este juego Es otro máximo exponente Dentro de la compañía Y un muy buen título Dentro de los 8 bits De Nintendo Hablamos de este DuckTales Un juego Que bueno Que nos cuenta un poquito Las aventuras Que veíamos En la serie Que nos tenía muchos locos Aquella serie De patoaventuras En la cual Pues bueno Tío Gilito Ya sabéis Que era un personaje Muy avaricioso Quería tener todo el oro Del mundo Y en esta aventura En concreto En este juego Pues le mete en la cabeza La idea de recolectar De juntar Los 5 artefactos Legendarios Que están repartidos Por todo el mundo En sus aventuras Se había ayudado Por muchos personajes Míticos Que aparecían en la serie Y bueno Pues aquí también Nos echan un capote Cuando comenzamos el juego Nos encontramos Con un selector De niveles 5 niveles en concreto Algo que ya hizo Capcom En otros juegos Como clara referencia Podríamos tirar Megaman Por ejemplo Que también nos encontramos Con esto Al iniciar el juego Y bueno Son 5 niveles Muy variados Y esto es algo De destacar Os voy a contar un poquito Acerca los niveles Quizá El que más me gustaba A mi de todos Era Transilvania Ese castillo Que estaba lleno de espejos Que te transportaban De una punta a otra Que se hacía bastante complicado Que había un boss final Que era una bruja Que nos encontramos Con enemigos Que eran fantasmas Momias Esqueletos Y bueno Que tenía la ambientación Un tanto oscura También pasábamos A un escenario Que era el Himalaya Un escenario Con mucha nieve Con unos saltos Muy complicados En los cuales había que Ajustar mucho El salto Y con un boss final Muy carismático Que era aquel Yeti Pasamos por el Amazonas Pasamos por las minas En África Y pasamos también Por ese nivel De la luna En el cual luchábamos Con extraterrestres Y robots En este punto Habíamos visto ya Varias fases Con muy buenas Ambientaciones Con muy buenos gráficos Con un sistema De sprites Muy bien desarrollado Y con unas diferencias Muy claras Pero quizá en la luna En The Moon En esta fase Salía un apartado Que es muy puntero Dentro del título Y es la banda sonora De mano De Yoshihiro Sakaguchi Veíamos Escuchábamos Una banda sonora Maravillosa Este hombre Es un compositor Que trabajaba Para Capcom Que había participado En franquicias Como Mega Man Final Fight Street Fighter Y bueno Pues que en este caso Hacía de nuevo Las delicias Respecto a lo que es La música del título Un 10 en el apartado Sonoro Para este Dark Tales En cuanto a la jugabilidad Pues bueno No tiene demasiada dificultad La curva de aprendizaje Es muy sencilla El personaje con un botón Salta Y con el otro Manteniéndolo pulsado Usamos el bastón Perdón A modo de apoyo Podemos ir Saltando encima De los personajes Rompiendo bloques Incluso sin saltar Podemos golpear Con el bastón Para mover bloques De un lado a otro Del juego Si yo le tendría Que dar un pero O un contra A este juego Quizás sea El nivel de dificultad Es bastante bajo Enseguida te haces al juego Y además Es que lo que son Están plagados De ayudas Y de ítems Que nos van a ir dando vida Si hay que decirle Algo bueno al título Por el contra A pesar de esa dificultad baja Nos invita a rejugar mucho Ya que el título Se finaliza con varios finales Hay muchos caminos Que recorrer Diferentes Hay muchos objetos Ocultos Y bueno Pues yo creo que Que todo esto Hacen de este DuckTales Uno de los mejores Plataformas Dentro del sistema ¿No? Uno de los Englobando todos los apartados El apartado sonoro El apartado gráfico Todos son excelentes La jugabilidad es muy buena Y nos encontramos Con un cartucho Que demuestra Nuevamente El buen hacer de Capcom En aquella época Además Con un personaje Muy carismático Como era el tío Girito Y además Que es un título Que por suerte Yo no sé Si fue porque Se vendió muy bien Eso es algo Que habría que mirar Pero es un juego Que es relativamente barato Calidad-precio En el caso de 8 suelto Lo encontráis Sin ningún problema Por menos de 20 euros Sin ninguna dificultad Te dan un vistazo Y la verdad es que Es un juego Que en relación Calidad-precio Está con una nota Muy muy alta Así que bueno Si lo conocíais Pues imagino que La gran mayoría sí Porque esto tuvo Una versión occidental Para NES Pero los que no Estáis tardando En descubrir Esta auténtica maravilla Que es DuckTales Quinto título De los vídeos De Famigom Y como ya sabéis Es norma Hablamos de un título De Nintendo En este caso Un título que apareció En más sistemas Pero que es un título Que en Famigom Se disfrutaba Las mil maravillas Es la secuela Directa del maravilloso Donkey Kong Os hablo evidentemente De Donkey Kong Jr Que es un cartuchito Muy simple Pero es que estamos Hablando de un cartuchito Que se lanzó En el año 1982 Un juego muy 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 temprano Y que bueno Pues como bien os digo Es la secuela directa De Donkey Kong No esperéis Una maravilla técnica Esto es un arcade Un arcade puro y duro Como es Donkey Kong Como es Pac-Man Como es Popeye Como es el primer Mario Bros Es un juego simple Pero con unas jugabilidades Y unas mecánicas Que lo hacen adictivo Es la secuela directa En este caso Controlamos al hijo De Donkey Kong Se da una vuelta De tuerca a los papeles En este caso El Mario El malo es Mario Perdón Y bueno Pues es algo que Corregidme También os invito Aquí en la caja de comentarios Yo creo que es la única vez En un videojuego En el que vemos a Mario Como el malvado Por lo menos He estado dando una vuelta Y es el único juego En el que a mí se me ocurre Y bueno Pues en este caso Mario tiene secuestrado En la parte alta De la pantalla A Donkey Kong Y manejamos a Donkey Kong Junior Que es el hijo Y que tiene que ir avanzando Por las distintas zonas De la pantalla Hasta llegar a la parte superior Para rescatar a su padre Tiene que ir esquivando Todas las cosas Que le va lanzando Mario Le tira barriles en llamas Le tira unas chispas Encima Mario Tiene convencidos A todos los animales Del entorno Y también van atacando Al pobre Donkey Kong Junior Pájaros Mosquitos Creo que eran Y bueno La verdad es que es un juego Bastante, bastante trepidante Como buen arcade Pues bueno Tiene cuatro niveles Solamente Que se van repitiendo Constantemente Y que bueno Van aumentando en dificultad Añadiendo velocidad Haciendo que los enemigos Cojan patrones Diferentes Habría que pegarle No soy un experto Para nada En este Donkey Kong Pero no sé Que patrones sigan exactamente Porque sí que se convierte En algo Muy variado Según vas repitiendo Las fases Los enemigos Se vuelven muy locos Y empiezan a hacer Alguna especie de zigzag Y cosas Y no sé qué clase De patrón de dificultad Siguen La verdad es que se convierte Cuando le pegas Dos o tres vueltas Al juego Se convierte en algo Bastante puñetero El bueno de Donkey Kong Tiene que ir trepando Y saltando sobre los enemigos Y bueno Esquivando todo lo que puedan Haciendo uso De plataformas móviles Haciendo uso De trampolines Pues bueno Tiene que ir llevando Hasta arriba Habría que rescatar Ese cuarto nivel Que es especial Porque El cuarto nivel Hay que ir cogiendo Unas llaves Para ir abriendo Unos candados Y le dan un puntito De estrategia al juego Sabiendo Qué candado Hay que ir primero Y qué candado Hay que ir después Para poder esquivar Esas mecánicas De los enemigos Que ya os digo Que se convierten Bastante puñeteras Por la parte Aparte de todo Lo que engloba El título del arcade Que bueno Quizá tiene más renombre El primer Donkey Kong Ojo No perdáis de vista Este segundo Donkey Kong Que también está muy bien Habría que decir Lo que conlleva Este Donkey Kong Jr. Dentro del universo De lo que es Nintendo Y sus personajes En este caso Pues aparece El nuevo personaje Se inició Un nuevo personaje Donkey Kong Jr. No habías visto Hasta entonces Al hijo de Donkey Kong Y es un personaje Que años más tarde Hace apariciones en títulos Como Super Mario Kart Que era un personaje Que se podía elegir También aparece Mario Tennis Si no me equivoco Mario Tennis 64 Como un personaje Desbloqueable Y bueno Va apreciando Hay una teoría por ahí Yo no la confirmo Yo creo que tampoco La confirmó Nintendo Pero bueno Es algo que Se ha leído por internet Muchas veces Y que ya se sabe Desde hace años Y es que se dice Que Donkey Kong Jr. Evidentemente Es el hijo del primer Donkey Kong Y que este Donkey Kong Jr. Luego tiene un hijo Para simplificar Y que no sea Junior Junior A ver si me seguís el hilo A este A ese segundo Donkey Kong Al hijo de Donkey Kong Jr. Se llama Donkey Kong Así casi Y ese Donkey Kong Es el protagonista De los juegos de Rare De Super Nintendo De los 16 bits Ese Donkey Kong De Donkey Kong Country No sé si es así Pero bueno Si esto fuera así Convertiría Que el primer Donkey Kong Sería el abuelo Del Donkey Kong Que manejamos en los 16 bits Una historia curiosa Sin más Una hueca de tuerca Que ya sabéis Que a veces le pego al coco Y me lío yo solo Y bueno Pues que me parecía Contároslo Y a ver si vosotros Tenéis algo más de información Que aportar al respecto Porque es una teoría Que se ve por internet Y que a mí me pilla Un poquito así Aún así Bueno pues Donkey Kong Jr. Me parece un arcade Muy fundamental Dentro de los arcades De Nintendo Y un arcade Que quizá Queda un poquito Y tapado Por el grandísimo éxito Del primer título ¡Suscríbete al canal! Último título del vídeo, japonesada, loca, pero muy loca, un juego exclusivo de Japón y que en esta ocasión para mí es una auténtica pasada, soy muy amante de la franquicia en sí, de todo lo que es Splatterhouse, y en este caso vamos a hablar de Splatterhouse Wampaku Graffiti. Aquí veis el cartucho, que es un poquito más grande, ya sabéis que en ocasiones había compañías que hacían cartuchos un poquito más grandes, y en este caso es uno de esos. Y bueno, os cuento un poquito, ¿no? Hubo franquicias, sobre todo compañías, perdón, estilo Konami sobre todo, que se acostumbraron con títulos como el Kid Drácula, con títulos como Parodius, a hacer parodias de sus propias franquicias internamente, ¿no? Nanko no lo había hecho nunca, Nanko tenía una franquicia que era Splatterhouse, que era una franquicia muy adulta, muy gori, muy sangrienta, y de repente nos presentaron esta segunda entrega en Famicom, con un toque, una locura, que le pegó a los desarrolladores del juego, en el cual, pues bueno, cogían toda la serie y la convertían en un tributo a lo que son el género de terror, de películas de terror, y bueno, pues la verdad es que se disfruta mucho, es una auténtica locura, una idea de olla terrible, y es un juego que os recomiendo al 100% si sois amantes de lo que son las películas de terror, ¿no? Nos cuenta la historia de Rick, en este caso está su amada Jennifer llorando en su tumba y cae un rayo y Rick resucita, y bueno, pues en todo esto, de repente aparece un malvado que es el rey calabaza, secuestra a Jennifer, y bueno, y se la lleva, ¿no? Ya Rick ya tiene la aventura ahí por delante, y es ir a rescatar a su amada Jennifer, pero bueno, los que conozcáis un poquito lo que es la historia de Splatterhouse, veréis que esto no cuadra para nada con el final del primer juego, os voy a hacer spoiler, porque me imagino que todos habéis jugado Splatterhouse, y el que no, pues ya han pasado muchos añitos, ¿no? Al final de Splatterhouse, bueno, al final, a mitad del título, Jennifer muere, y en este caso parece que estamos en una realidad alternativa, ¿no? Ya que el que está muerto es Rick, Jennifer está ahí en el cementerio vivita y coleando, llorando a su amado, ¿no? Y bueno, pues ya desde el principio vemos que algo no cuadra, ¿no? Evidentemente es una parodia del género, al género de terror, aparecen muchísimos clichés, muchísimas, muchísimos llamamientos, muchísimos puntajos a películas, a cantantes, habría que descatar, pues quizá ese primer boss, que es un Drácula que va bailando como thriller de Michael Jackson, aquella niña que parece la del exorcista que le da vueltas la cabeza, aparece Frankenstein, aparece un astronauta ahí pinchado en el que le salen una especie de arañas del pecho, que claramente hace referencia a Alien, bueno, es un juego brutal, desde el principio al final, el final del juego sí que no os lo voy a explorar, os invito a que lo juguéis, porque es un final que, bueno, que poco tiene que ver con lo que esperamos, es un final muy fuera de lugar y que se disfruta con una auténtica maravilla, es un juego que si no fuera quizá por toda esta ambientación que tiene, si no fuera un Splatterhouse, si no fuera con toda esta especie parodia hacia el mundo de terror, hubiera sido un juego de segunda, porque lo que es un apartado jugable no destaca tanto, ¿no? Es un plataformas de acción, pues bueno, un poco facilón, un poco simple, pero bueno, con todo este entorno que nos rodea nos invita a seguir jugando, a ver qué hay más adelante, nos vamos a reír continuamente, bueno, pues es un juego que es muy indicado para todos los que habéis disfrutado de películas y del género, y bueno, y para los amantes de Splatterhouse, por supuesto, ¿no? Dejando un poquito al lado de esa ambientación tan seria, vais a disfrutar muchísimo, así que, desde luego que os recomiendo este Splatterhouse One Paku Graffiti porque es una auténtica joya de Nanko para la consola de 8 bits de Nintendo, ¿no? Y bueno, nada más chicos, por ello hemos terminado, me parece que me he traído 6 títulos bastante diferentes entre ellos y de bastante calidad esta semanita, os invito a hablar, como siempre, en los comentarios, ¿no? Que me dejéis vuestras opiniones, muchos comentáis, muchos me mandáis mensajes privados por Twitter, por Facebook, incluso en algún grupo de WhatsApp que con alguno de vosotros coincido, y bueno, pues que nada, que estoy encantado de hablar de vosotros de cualquier cosa, de los vídeos, en este caso de Famicom, por supuesto, que compartáis conmigo vuestras experiencias, con el resto de la comunidad, ¿no?, que estamos creando entre todos, y que nada, que muchísimas gracias por estar aquí un domingo más, que no olvidéis pegarle al like, que me ayuda mucho, que no olvidéis compartir las redes sociales, porque me ayuda muchísimo, y que nada, que cualquier cosita estamos en contacto, chicos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, hasta la próxima, bye bye.